¿Qué puede la persona? ¡Ay, que venimos! ¡Mira! ¡Papa! ¡Papa chulo! ¡Papa, papa, papa! ¡Papa, papa, papa chulo! ¡Papa, papa, papa! ¡Ay, Sanchez! ¡Ay, papa, papa! ¡Ay, pa' chulo! ¡Pero qué grande! ¡Qué grande que es usted! ¡Qué grande que es! ¡Y qué pequeño que es este señor! ¡No se mete a usted con mi papa! ¡Qué guapo que es el crío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo que es el cabalí! ¡Qué bajete es! ¡Anda con el pollo de la boina! ¡Anda con el pollo de la boina! ¡Más dolor de día! Bueno, no sabe lo encantado que estoy de que haya aceptado usted hacer un papel en mi función de teatro despreciando las múltiples ofertas que debe tener usted en cine porque usted... ¿Yo? Sí, encantado, ¿eh? Yo en el cine no, yo en el cine nada más que lo hago los veranos, vendemos los chicles, guminolas, las pipas, los tromunces... ¿Es que usted en el papel de una forma así que parece usted un gitano de verdad? ¿Es verdad que lo parece? ¿Verdad? ¿Que lo parecemos? Bueno, bueno... ¡Anda con el paño! ¡Está pirado! ¡Ey, son ustedes fantásticos! Muchas gracias, claro. Me imagino que ya conoce usted el papel que le he dado en la obra, ¿no? Sí, el papel lo conozco. ¿Cómo es el papel, el papel, poquico papel? ¿Verdad? ¿Cómo es el papel, Richard? ¿Cómo es el papel? ¿Pero cómo es poco papel, hombre? ¿Debías, por favor, si es el papel protagonista? Es el que lleva... ¡Poco papel! ¿Cómo lo subimos? ¿Poco papel? ¿El peso de la obra se lleva usted de calle, de calle? En la calle los cartones, pero ahora queremos papel. Ya lo entiendo. Claro, usted dice que el protagonista no necesariamente lleva el peso de la función. ¡No! Sino que quizá lo interesante es de los entresijos. ¡Claro! ¿El peso de la función cómo lo voy a llevar yo, que llevo la flagoneta? ¡Claro! El peso de la función, el peso de lo que he hecho al peso, que eso ya lo calculamos al peso. Pero qué bonito, qué bonito. Si es que voy a llorar. Voy a llorar, voy a llorar porque es usted un artista. Y es que me arrodillo. ¡Pues no me llore usted! No me llore usted que con esos ojos de huevo si llora va a inundar peso. ¿Qué más quiere usted? ¿Qué más quiere usted? Pues mira, ya que lo dice y se ha hecho usted amigo de mi papa, que le dé a mi papa el empleo y que vigile la obra. Él ha vigilado muchas obras, ha vigilado la obra a la M40, ha vigilado todas las obras. Usted le pone allí de vigilante de la obra, le dan una botellita de mollate y unos euros por noche. Ya lo entiendo, ya lo tengo, lo tengo, lo tengo. Su padre en el escenario bebiendo vino durante toda la representación. Toda la representación. Fantástico, ¿eh? Fantástico. Bueno, bueno, no se hable más. No se hable más. Fírmeme usted el contrato. Ah, y un momento, a ver si puede hacer tu cosa. Otra cosa le voy a pedir. ¿Le puede usted comprar una moto al Richard? Hombre, ya ha puesto. Bueno, se puede hablar, se puede poner en contrato. Pues se pone. Con tal de tenerle a usted. Con tal de tenerme a mí. Fírmeme el contrato. Ay, que no voy a poder firmar si no tengo adelanto. Ay, que se te caiga, que te estires. Bueno, algo, algo. Ay, que es lo que necesitamos, que es lo que necesitamos. ¿Dichas? Dinérico, dinérico. Un momento, hombre. Espere un momento. Encantado, encantado. Pero no te da pena esa criatura, que no me hemos llevado nada a la boca esta mañana. ¿Por qué no tenía más en el... Pues si hubiera tenido más, no hubiera llevado, pero con eso tenemos suficiente. Bueno, me firma usted el contrato. Ahora le firma yo usted los papeles. Yo soy protagonista y intrigurista de eso. Soy feliz, soy un hombre feliz. Soy un hombre feliz. El contrato es suyo. El contrato es mío. Bueno, pues nada. Antes de irse. Por favor, por favor, ¿por qué no me brinda un momento de ese magnífico monólogo que hacía usted de la vida es sueño de Candidón? Por favor, se lo pido. Me arrodillo otra vez. Este paño, este paño que dice que yo le haga, Richard. La vida es sueño. Solo un momentito. Bueno, voy a recitar. Voy a recitar que quita el sueño. Ay, niña, que quita el sueño el conjunto litería que te traigo. Te traigo un labraguita, te traigo sujetado y te traigo el body. Que te lo estoy dando por ocho euros. Quita el sueño a tu marido, quita el sueño a tu amante, quita el sueño a todas las personas que te lo vean. Eso es lo que quita el sueño. Ole, anda que me los quitan de las manos. Cinco euros. Cinco euros y si te llevas dos, te los dejo en ocho, María. ¿Eso de qué obra es? Eso de quitar sueño, como vendíamos la ropa interior en el rastro. Ya, me parece que nos hemos confundido de persona, ¿eh? Yo no me he confundido. No, no, vamos a ver, devuélvame. Devuélvame. Che, che. Devuélvame mi dinero. No diga usted tontería. Suélteme la mano, ya, cole, hombre. Devuélvame mi dinero. No, yo le dejo a mi papa en prenda, ya vuelvo. Pero, ¿cómo es un padre? Oiga, oiga, llamad a la... Ahora mismo llamo yo a la...